¡Primer contacto con todas las tendencias! Buenos días, Venezuela. Feliz miércoles. Iniciamos el día con las mejores energías. Ángel David López y Jojeiza Raquel. Adrián, estamos listos para compartir con ustedes los titulares que nos trae la prensa. Ya no tienes que llamarme Jojeiza Raquel, ya sola lo hago. Ah, bueno, es que tiene que ser así. Es que me gustó. Un nombre y segundo nombre para la familia, para compartir a toda la familia. Buenos días, Jojeiza. ¿Cómo estás? Buenos días, Venezuela. Sean bienvenidos a nuestro primer contacto. Hacemos un cambalache. Con el cambalache de Reinaldo Armas les despertamos esta mañana de este miércoles, en el que estamos ya listos y dispuestos para llevarles a ustedes toda la información. Así es, comenzamos. Grandes titulares. Y bueno, vamos a comenzar... Sí, señor, con la primera página de Diario 2001. Su gran titular es el siguiente. Está en pantalla. Acompáñenme a leerlo porque hoy la redacción de 2001 decidió colocar esta información. Se puede tener sexo y ser virgen, dice el Vaticano. Ok. Una nueva encíclica de la Santa Sede ha provocado un verdadero embrollo entre algunas comunidades religiosas al determinar que las mujeres tendrían el privilegio de ser consagradas como impolutas, aunque hubiesen tenido relaciones alguna vez en su vida. Todo el debate abierto y la información a qué se debe esto en las páginas 5 y 6, con un amplio reporte de Diario 2001. Más abajo tenemos este cintillo. Diáspora criolla. Ahora coge hacia Guyana. Vamos a la fotografía de 2001. Dispuestas a encarar el poder, las enfermeras que entraron en su vigésimo cuarto día de conflicto anunciaron ayer que están listas para marchar hasta la Defensoría del Pueblo y la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para que les paren. Hoy se concentrarán en la Avenida Victoria junto a trabajadores del sector universitario para continuar exigencias de mejores salarios y dotación para los centros hospitalarios en todo el país. 24 días ya se cumple de este conflicto con los profesionales de la salud también. Con la gente, avería deja sin agua a la Gran Caracas. Una válvula se descompuso en la estación de bombeo 33 del sistema TUI 3. Continuamos revisando Diario 2001. En pantalla tenemos en la calle asesinan a niña de 11 meses con una golpiza. La policía detuvo a los padres de la pequeña como principales sospechosos del crimen. En la esquina del chisme, una mala noticia para las seguidoras de Sergio Ramos. Dio el anillo con todo y ramo. En la agenda, quiosqueros temen por el futuro de sus negocios. El gremio y los vendedores de mercados populares cuestionan disposiciones oficiales sobre sus establecimientos. Maduro pide unidad frente a arremetida de la derecha. Más información, páginas 2, 3, 4 y 5 de Diario Últimas de Diario 2001. En su edición impresa de hoy, miércoles 18 de julio. En los deportes tenemos en la jugada. Aníbal logró la resurrección a lo grande. Cuestionan anuncio de regular las profesiones. Pasamos a revisar Diario Últimas Noticias y su gran titular el día de hoy. Maduro llama a enfrentar a las derechas fascistoides. Foro de Sao Paulo condenó agresiones contra nuestro país. También repudiaron el bloqueo contra Cuba y los ataques contra Nicaragua. Exigieron la libertad del expresidente Lula da Silva. La fotografía que nos trae el día de hoy, los mandatarios de Bolivia, Evo Morales, El Salvador, Salvador Sánchez, Serén, Cuba, Miguel Díaz Canel y de Venezuela, Nicolás Maduro, intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional y mundial en el marco del encuentro del Foro de Sao Paulo realizado en La Habana, Cuba. Otros titulares de Últimas Noticias. Colombia tiene planes de guerra contra Venezuela. ¿Quién lo dice? Roy Chatterton, claro. Jorge Arreaza insta a la Unión Europea a desistir de meterse con Venezuela. Los miembros de la CELAC y de la Unión Europea pidieron el fin del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. ¿Qué miembros de la Unión Europea lo pidieron? En Página 4 está la noticia. En Yaracuy, planta de harina aumentará producción. El ministro de Alimentación, Luis Medina, dijo que incrementará ahora a 1.260 toneladas. Real Academia no quiere nada con el lenguaje de género. Un análisis que nos trae hoy Últimas Noticias. El director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, no ve la más mínima posibilidad de reformar nada en la Constitución Española. Rememoran a Nelson Mandela en su centenario en el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Se inauguró ayer una exposición que revive los valores y principios de Mandela, Mandiva. Valles del Tui clausuran seis locales por vender agua de chorro envasada. Los negocios operaban en Charayave, en estado Miranda, y no tenían el permiso legal para vender el líquido. Las autoridades abrieron una investigación y quedaron cerrados hasta el nuevo aviso. En Washington, llovieron full críticas contra Trump. En Estados Unidos, página 11 de Últimas Noticias, toda esa lluvia de críticas que nos trae este diario. Pasamos ahora a la primera página de El Universal. Su gran titular de este miércoles, 18 de julio, es el siguiente. España descarta seguir línea dura hacia el gobierno de Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España, Joseph Borrell, se reunió con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. El ejecutivo español trabaja en un cambio de política respecto al gobierno de Nicolás Maduro, asegurando que nuestro papel es de exigencia y también de diálogo. Además, apuntó a la profunda preocupación que tiene la Unión Europea por la situación en Venezuela, así como el impacto suscitado por el tema migratorio en la región latinoamericana. En respuesta y a través de un comunicado, el gobierno venezolano manifestó a España su interés por un diálogo productivo. Bajamos a la fotografía que nos trae El Universal y lo que tenemos allí es esto. Cobran ajustes en las tarifas de transporte. Los pocos transportistas que prestan el servicio en el área metropolitana comenzaron a cobrar desde inicios de esta semana 10.000 bolívares. Tarifa que aún no está aprobada por las autoridades municipales. La acción ha generado rechazo en los caraqueños. Según el Comité de Usuarios del Transporte, muchos no tienen la capacidad de contar con el dinero en efectivo para poder desplazarse. Diario Vea, su gran titular, Foro de Sao Paulo, condenó agresión criminal a Venezuela. El encuentro en Cuba concluyó también reiterando su admiración a la resistencia heroica del pueblo bolivariano. Citamos, No tenemos a ninguna amenaza imperial y nunca lo haremos, aseveró el presidente Nicolás Maduro durante su emocionada participación en el trascendental evento. Iniciamos nuestro recorrido en la web con la casa, noticierovenevision.net. Maduro, el presidente Maduro dice, Donald Trump propuso un plan de ocupación militar de Venezuela. Según el presidente de la República, Nicolás Maduro, Venezuela está siendo víctima de amenazas norteamericanas que pretenden apoderarse de las riquezas económicas y naturales. Reiteró que Estados Unidos tiene planes de invasión militar contra la nación. Durante su alocución en la clausura del 24º Foro de Sao Paulo, el mandatario venezolano agradeció a los distintos países de América Latina que han rechazado las acciones que puedan surgir contra el país. Indicó que el gobierno nacional es el único responsable de propiciar la paz en Colombia. Criticó las recientes maniobras de la nación neogranadina hacia Venezuela. El presidente de la República propuso que Venezuela sea la sede del próximo foro que se tiene previsto para julio del año 2019. Asimismo, exhortó a los integrantes del encuentro a sostener cada tres meses eventos permanentes de coordinación y actualización de políticas. Adultos mayores hacen cola hasta de una semana para cobrar pensión de seguro social incompleta. Adultos mayores que cobrarán la pensión del Instituto Venezolano de Seguro Social desde este miércoles 18 y hasta el viernes 20, denunciaron que en algunas entidades financieras de la ciudad de Valera les va a cancelar solo dos millones de bolívares a pesar de que el presidente Nicolás Maduro anunció que el pago sería completo. De igual manera, dijeron los pensionados que están en cola desde el jueves y otros desde el domingo de la semana pasada para poder cobrar la pensión este primer día de pago según lo estipulado por la terminación de los números de cédula. Ladies Barrios, familiar de uno de los pensionados, añadió que es fuerte cobrar solo dos millones de bolívares pues con eso no compran las medicinas que necesitan. En aporrea.org tenemos este titular, preste atención. Trabajadores de CorpoELEC, HidroCaribe, Cantebe y Vencemos protestaron para exigir salarios dignos y mejoras laborales. La concentración inició en la redoma de Guaraguá o en Puerto La Cruz. Le exigimos al gobierno el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, la cual establece que el salario mínimo debe estar en paralelo al precio de la canasta básica, expresó el trabajador. Las personas además exigieron a las autoridades gubernamentales mejores condiciones laborales. En la manifestación participaron más de 500 empleados de CorpoELEC, HidroCaribe, Cantebe, Vencemos, Petróleos de Venezuela y además se encuentra presente personal de enfermería. Revisamos el portal de noticias unionradio.net Rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela considera que se deben promover carreras vinculadas a las necesidades del país. El rector César Trompis dijo en el marco del decimoquinto aniversario de la creación de la Casa de Estudios se están evaluando los restos que presenta la educación actualmente. Los retos expresó que no se deben cerrar carreras sino que los medios de comunicación, todas las autoridades universitarias deben promover que nuestra juventud se incline por los programas de formación de grado y por las carreras que estén más vinculadas a las necesidades de la transformación económica de nuestro país. Agregó que no se puede planear una educación de carácter ideal cuando la situación real es otra y que debe ser ubicada en el momento que atraviesa la nación. 6 con 14 hacemos la pausa, al regreso tenemos información regional. Ya regresamos. 6.17 de la mañana, momento de revisar la prensa regional. Comenzamos en las regiones, en el estado Monagas, el gran titular del diario La Verdad de Monagas, acompañado de una fotografía, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, interviene al hospital Manuel Núñez Tobar. La OPS instaló una comisión en el único hospital tipo 4 de Maturín con la finalidad de realizar un diagnóstico de su situación en materia operativa y de atención a los pacientes. Además, en otra información que está acompañada de esta imagen, se inundaron casas en costo arriba. Las intensas lluvias de los últimos días dejaron nuevas consecuencias, esta vez en costo arriba, en el sector Brisas del Morichal, donde al menos ocho familias perdieron sus artefactos electrodomésticos y enseres. Solicitaron ayuda a los entes gubernamentales. Nos vamos al estado Miranda con noticias del TUI. Realizaron venta de gas en comunidades luciteñas. Gracias a la colaboración de funcionarios del destacamento de la Guardia del Pueblo, los centenares de luciteños recibieron periódicamente su cilindro de gas. Más información en la página 4 de Noticias del TUI. Denuncias. Hospital de Ocumare se encuentra en condiciones insalubres. Vamos al estado Táchira. Diario La Nación titula con una fotografía un chaparrón particularmente intenso. La lluvia volvió a azotar la tarde de este martes el área metropolitana de San Cristóbal. Desde la Agua Cara se observó crecida la quebrada La Bermeja, mientras que tramos viales como el Empalme, Las Acacias, Barrio Obrero y los alrededores del velódromo resultaron anegados. En la avenida Carabobo un árbol cayó sobre la vía. Muchos debieron aguantar el chaparrón, porque en efecto fue recio y de corta duración, dentro de sus carros, mientras que esperaban en las colas, ahora además inseguras, para surtir la gasolina. Esto está pasando en San Cristóbal y lo refleja Diario La Nación. Sueldos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana exigen en sector salud, nos dice el diario El Tiempo del Estado Trujillo. Los gremios y trabajadores de la salud del Estado Trujillo, que desde hace más de 20 días se declararon en paro indefinido, exigen al Gobierno Nacional que les homologuen sus sueldos y salarios al mismo nivel que aprobó para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, institución encargada de defender la patria, labor que ellos también cumplen al salvar vidas. Iniciamos el bloque de sucesos con Diario 2001, acribillado por el pago de apuesta. Testigos denuncian que Jofran Ramos Tobar, de 24 años, fue asesinado cuando un sujeto le cayó a tiros tras una discusión en el cementerio. El presunto homicida se negó a pagarle un dinero que habían puesto en juego. En dos han par de muertos a la Policía Nacional Bolivariana, esto es otra noticia de sucesos en 2001. Sucesos en Miranda, 6 CPC desmanteló banda de El Santero en Rangel de Ocumare. Cinco hombres y dos mujeres fueron capturados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en el sector Rangel de Ocumare. En otra información de sucesos que nos trae noticias del TUI, tras las rejas, hombre por agredir a su esposa en las brisas de Carayá. Regresamos al Táchira con Diario de la Nación, destaca en sucesos capturados por contrabando de gasolina en San Antonio. Cuerpo A, página 5 a la información y gracias a los amigos de la Nación por enviarnos su primera plana. En el estado Carabobo, Diario de la Calle, vecinos localizaron dos cadáveres acribillados en la autopista regional del centro. Hacemos otra pausa, al regreso tenemos Internacionales. Ya regresamos. 6.24 de la mañana, momento de revisar las informaciones que nos traen las principales agencias de noticias. Comenzamos en Nicaragua con la agencia EFE. El gobierno de Nicaragua lanza un ataque a la población de Masaya en medio del repudio general, así como lo están escuchando. El gobierno de Nicaragua ejecutó un nuevo ataque armado contra una población del país, esta vez en la ciudad de Masaya, pese al repudio local e internacional, con un saldo de al menos tres fallecidos que se suman a la lista de más de 350 personas muertas durante esta crisis. El gobierno del presidente Daniel Ortega tomó el control de Masaya a 29 kilómetros al sureste de Managua, tras un intenso bombardeo de más de siete horas con énfasis en la comunidad indígena de Monimbó. Reuters, Estados Unidos, aún quedan varios años de sólida creación de empleo y baja inflación en Estados Unidos. Powell DeFit, el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, dijo el martes que cree que en Estados Unidos se encaminan años de más crecimiento sostenido, pero fue cuestionado en una audiencia por senadores preocupados de que las políticas comerciales del gobierno ya estén dañando a los negocios en sus distritos. En un testimonio escrito entregado a la Comisión de Banca del Senado y en su respuesta a preguntas sobre una posible guerra comercial, desestimó en gran medida los riesgos y afirmó que habrá un resultado positivo si las negociaciones del gobierno finalmente dan pie a un mundo de menores aranceles. El país tiene información de Bruselas porque Bruselas ha ultimado una multa histórica a Google por abuso de dominio con Android. Bruselas lanza su ofensiva más enérgica contra Google. La Comisión Europea tiene ya lista una multa récord al gigante estadounidense por abuso de posición dominante a través de Android, su sistema operativo para móviles que utilizan prácticamente todos los fabricantes menos Apple. La firma tecnológica exige a las marcas que emplean este sistema la instalación por defecto de aplicaciones propias como el buscador de Google o el navegador Chrome. Esta es una de las prácticas que las autoridades europeas juzgan contrarias a la competencia y que le valdrá el mayor castigo impuesto por un caso antimonopolio. Alrededor de 4 mil millones de euros de multa para Google. Damasco avanza en su ofensiva en el sur mientras sirios huyen a frontera con Israel. El ejército sirio y sus aliados continúan progresando en su ofensiva contra los territorios controlados por las facciones rebeldes en la provincia meridional siria de Deraa, mientras los desplazados se acercan a la frontera con Israel ante los continuos bombardeos de las fuerzas del régimen de Damasco. La agencia oficial siria de noticias, SANA, informó que en unidades del ejército árabe sirio liberaron hoy la población de Al-Mal y su colina en el noreste de Deraa, dominada anteriormente por los insurgentes. Bueno y el país de España nos trae un reporte de Mark Gasol desde el Astral, dice que es inhumano, criminal, estas personas deben ser rescatadas. Mark Gasol, uno de los mejores jugadores de la NBA, ha participado este martes en el rescate de una mujer camerunesa, abandonada a su suerte en aguas del Mediterráneo. El pivo de los Memphis Grizzlies, que atiende a esta entrevista de El País desde el Astral, ha vivido de primera mano la tragedia cotidiana de los miles de migrantes que arriesgan y a menudo pierden sus vidas en su intento de huir de las guerras y la miseria de sus países. De esta manera llegamos al final de nuestra primera media hora de información aquí en Primer Contacto. Ángel López se va con Lirio Pérez Petit para Noticiero Benevisión. Ahí está Lirio en el estudio de Noticiero Benevisión, nosotros regresamos a las 7 y 30 con más titulares y por supuesto nuestro café en el rincón del cierre. Lirio, buenos días. Hola Ángel, buenos días, buenos días, yo Geisa, te espero aquí en el set de Noticiero Benevisión, Ángel. Ya venimos Venezuela con los titulares de la emisión matutina del día de hoy. Chao. Primer Contacto con todas las tendencias. 7.33 de la mañana, iniciamos nuestra segunda media hora de información aquí en Primer Contacto, Ángel López, Yogeis Adrián. Recordamos nuestras redes sociales, arroba Primer Contacto BB en Instagram, arroba Primer Contacto BB en Twitter. Nuestras cuentas personales, Yoge-adrián, Ángel-lópez TV. Comenzamos a esta hora con más titulares de la prensa, iniciamos con Correo de Lorinoco, su gran titular, son palabras textuales del presidente Maduro. La derecha fascista anhela el poder para acabar con los proyectos de justicia. El jefe de Estado intervino en la reunión de la estructura que reúne a las principales fuerzas progresistas y de izquierda en la región. Allí afirmó con respecto al proceso venezolano que esta revolución fundada por Chávez seguirá su camino y seremos una región potencia. alertó que mientras hay imperialismo en nuestra región habrá luchas y de eso sabe el pueblo de Venezuela. Maduro entregó o agregó que nuestro país está en la primera línea de combate y recibimos los golpes directos, las amenazas, las agresiones permanentes del imperialismo norteamericano, pero no nos dejamos. Fue parte de lo que dijo el señor presidente Nicolás Maduro allí en la fotografía junto a sus acompañantes. Revisamos Diario Panorama y su gran titular. En Zulia se generan 350 megavatios. En un recorrido por subestensiones y obras que se adelantan para darle estabilidad al sistema eléctrico, el ministro Mota Domínguez señaló, no tenemos el control del sistema debido a los cortes y al sabotaje. Solamente controlamos la poca generación que tenemos ahorita de 350 megavatios, que está en la parte occidental, que la están dando Termo Zulia, Ramón Laguna y Rafael Urdaneta, la que la duración de los cortes será variable y se comportará de acuerdo al consumo de cada localidad. Corpolet deberá indemnizar por equipos dañados según ley aprobada por el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Nos vamos a la fotografía de Diario Panorama y nos dice, el río sucio de Monte Claro. Dos meses lidiando con un bote de aguas negras llevan vecinos del barrio Las Playitas en Monte Claro, al norte de Maracaibo. No podemos ni sentarnos en los porches por el olor, afirmó una ama de casa. De ahí salen gusanos. La comunidad dice estar cansada de esta situación y procedió a cerrar la avenida 12 con calle 58 o al final de la tarde del lunes. Para llamar la atención de las autoridades, corremos el riesgo de enfermarnos, señalaron. Iniciamos noticias de la web en Vargas. Un muelle tapeado, merma, producción pesquera. 40 toneladas diarias de pescado aproximadamente están dejando de producir los puertos del oeste del litoral central a causa del cierre técnico de la actividad en el muelle de la zona. Señalan los afectados que hay una acumulación de arena que impide que los botes puedan entrar o salir de la bahía. Prisco Ávila, vocero del gremio de pescadores de Vargas y representante del muelle de La Zorra, explicó que solo en este puerto dejan de producir dos toneladas al día. Los pescadores tomaron este martes la avenida La Marina en Catia la Mar para solicitar atención gubernamental. Al sitio se presentaron representantes del Ministerio de Pesca y Agricultura, Acuicultura, quiero decir, Inzopesca y La Gobernación, quienes acordaron colocar dos pequeñas máquinas para iniciar el dragado mientras buscan una solución efectiva y definitiva a la situación en este muelle La Zorra. Un día como hoy, en 1967, se funda la Universidad Simón Bolívar. En los primeros meses de 1967 surgió la idea en las instancias gubernamentales de crear una nueva universidad, con el fin de contribuir a solucionar el problema universitario existente para la época. Es así como el 15 de mayo de 1967 se creó la Comisión, integrada por los doctores Luis Manuel Peñalver, Luis Carbonell, Mercedes, Fermín, Miguel Ángel Pérez y el ingeniero Héctor Izaba, que realizarían el estudio y el informe sobre la creación de un centro de educación superior en aquellas ramas de la enseñanza que convinieran el desarrollo económico y social del país. Dos meses más tarde, 18 de julio de 1967, el doctor Raúl León y presidente de la República firmó el decreto número 878, mediante el cual se creó la universidad como Instituto Experimental de Educación Superior con el nombre de Universidad de Caracas, destinada a instruir los estudios y las investigaciones de carácter científico, tecnológico y humanístico que requerían para ese momento. El 30 de diciembre de 1968 se nombraron las primeras autoridades rectorales, Eloy Lárez Martínez como rector y Francisco Querdel Vegas y Miguel Ángel Pérez, vicerector y secretario, respectivamente. Veremos ahora imágenes que llegan desde Chile, porque ha aumentado la actividad del volcán Chillán. Los servicios de geología de Chile alertan del aumento de actividad del volcán Chillán. Este volcán se encuentra a unos 400 kilómetros de la capital chilena, Santiago, junto a otros 18 volcanes. Las inmediaciones del volcán Chillán en Chile se encuentran en alerta naranja. El cráter está aumentando su actividad y hoy se esperan erupciones mayores, según el Servicio Nacional de Geología del país. Con esta alerta en vigor, las zonas de potencial riesgo mantienen el plan de emergencia de aislamiento. Según esta medida, no se permite el acercamiento a la zona en un radio de 3 kilómetros. Toda la región está en alerta moderada desde hace 3 años. 11 muertos y casi 2.000 detenidos en operativo de seguridad para los Juegos Asiáticos en Indonesia. Al menos 11 personas han muerto, 41 resultaron heridas y 1.952 han sido detenidas en Yakarta, en una operación policial de 10 días para garantizar la seguridad de los Juegos Asiáticos que se celebrarán en agosto en Indonesia. El portavoz de la policía de la capital, Argo Yubono, confirmó que los muertos y heridos fueron sospechosos a los que la policía disparó después de que opusieran resistencia. La policía también presentó cargos contra 320 de los detenidos, mientras que el resto fueron puestos en libertad tras recibir asesoramiento. La operación policial tuvo lugar después de que el inspector general de la policía, y Dan Aziz, ordenara a principios de mesa a los agentes a actuar con firmeza cuando los criminales se resistieran. El operativo fue criticado por Human Rights, que alertó el aumento de muertos y pidió una investigación imparcial. Vamos a un video también, el que grabó un pasajero desde el interior del avión en los últimos momentos del vuelo de la aeronave que se estrelló en Pretoria. Yusuf Abraham G. ha publicado en su perfil de Twitter un video grabado desde el interior de la avioneta que la pasada semana se estrelló a las afueras de Pretoria, dejando un muerto y 19 heridos. En el video se ve como uno de los motores echa fuego justo antes de estrellarse. En ese momento el video se va a negro y ya la siguiente escena es el caos vivido dentro de la aeronave. El siniestro ocurrió por la tarde en el aeropuerto de Wonderboom, en la zona norte de la capital sudafricana. Vemos allí estas imágenes del estallido de este motor de la aeronave. El legado de Nelson Mandela. Sudáfrica y el mundo entero celebran hoy el centenario de Nelson Mandela, 1918-2013. El primer mandatario raza negra que encabezó el poder ejecutivo y también el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país, abogado, activista, político y filántropo. Luchó contra la desigualdad social y el racismo institucionalizado, no solo durante su mandato, sino durante toda su vida. Afiliarse al Congreso Nacional Africano y manifestarse contrario a las políticas racistas le llevaron a estar encarcelado más de 27 años. Durante este tiempo su reputación creció sin cesar, pues se convirtió en un potente símbolo de la resistencia para el movimiento anti-partey, liberado en 1990, recibió el premio Nobel de la Paz en 1993 y fue investido presidente en 1994. Su huella en la historia ha sido más allá de la política, pues el mandatario también es autor de los best-sellers internacionales El largo camino hacia la libertad y Conversaciones conmigo mismo, además de un libro infantil donde Mandela recogió los cuentos más bellos y antiguos de África. A lo largo de su trayectoria, Madiba, como le llamaban quienes más lo apreciaban, dejó para el recuerdo algunas frases que han pasado a la historia con motivo de tan destacado aniversario. Todas ellas han sido recopiladas en el libro Nelson Mandela por sí mismo. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Pueden recordar la vida de Nelson Mandela y lo que fue su legado a través de la película Invictus, donde Morgan Freeman personifica a Mandela bastante bien. Hay otras películas también de Mandela. ¡Hacemos la pausa! ¡El regreso! Nuestro rincón del cierre, Noticias Deportivas. Ya regresamos. 7.47 minutos de la mañana. Bienvenidos a nuestro rincón del cierre, Cafecito en Manos. Yo heis Adrián, Ángel López. Les acompañamos con la información deportiva. Vamos a comenzar con Diario Líder y su gran titular, un criollo en la cima. Eugenio Suárez disfrutó al máximo su presencia en el Juego de las Estrellas, con 19 honrones, 71 empujadas y 312 de averaje. Va camino a su mejor temporada en las Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati. Y Venezuela asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 467 atletas. Vamos ahora a la primera página de Diario Meridiano. Su gran titular tiene que ver, por supuesto, con Béisbol de las Grandes Ligas y este Juego de las Estrellas. Otra vez la americana, dominio absoluto. En un dramático duelo, el joven circuito se llevó la victoria sexta de manera seguida sobre la Nacional. El duelo que se decidió a punta de honrones. Wilson Contreras también la votó. Buscando la sardina por ahí. En Magallanes, por ahí está sonado. Ya llega la nave. Aníbal Sánchez se superó hasta convertirse en el haz de la rotación de Bravos de Atlanta. Más abajo, en otros titulares deportivos, por supuesto, de Meridiano. El Newcastle inglés mostró interés en Rondón. Baloncesto, trotamundos y guaros victoriosos en semifinales. Jorge Linares regresó con Jorge Serpa en su esquina. Vamos a revisar cuál fue el festival ese de honrones que hicieron ayer. Hubo como dos, el del domingo y el de anoche en este Juego de las Estrellas. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Tenemos imágenes. Liga Americana apeló al poder para ganar el Juego de Estrellas. El guardabosques George Springer pegó un batazo de cuatro esquinas y marcó la carrera de la victoria para la Liga Americana que venció a domicilio 6 por 8 a lo nacional en el Juego de las Estrellas. Con su victoria, la Liga Americana asumió su décimo octavo triunfo en 21 juegos y lidera la Serie 44 a 43. Esto fue en extra inning, además. El juego que se llevó a cabo en Washington en el National Park, campo del equipo local, marcó la mitad de la temporada regular de las grandes ligas y además logró un registro de 10 vuelas cercas entre las dos novedades. Bueno, dato curioso que nunca habían conectado más de seis cuadrangulares en un Juego de las Estrellas desde que Babe Ruth pegó el primer cuadrangular en toda la edición de 1933. O sea, por primera vez se marcan 10, ¿no? En un Juego de las Estrellas. Le damos equipo. Bueno, esta vez 5 y 5 para cada equipo. Quedaron... ¿Parejos? Parejos. En la décima entrada, Springer mandó la pelota a la calle por todo lo alto del Jardín Derecho, sin corredores por delante y llegó a la registradora anotando la carrera de la diferencia para la Liga Americana. Él y su compañero de equipo de los Astros de Houston, Alex Bergman, pegaron honrones consecutivos en la décima. La batería de la Liga Nacional respondió con cinco vuelas cercas teniendo al receptor venezolano Wilson Contreras como líder de la lluvia de cuadrangulares. La conexión de Contreras fue en el tercer episodio para producir la primera rayita del viejo circuito y poner el marcador 2-1 a favor de la Americana. El carabobeño se convirtió en el sexto jugador venezolano en sacar la bola del parque en los clásicos de julio. Los otros son David Concepción, Miguel Cabrera, Víctor Martínez, Maglio Ordóñez y el más reciente había sido Salvador Pérez. Muy bien. Qué bonito el béisbol y este juego de las estrellas que rompe récords también para la historia de la Major League Béisbol. Además con tantas figuras venezolanas. Qué orgullo, ¿no? Vamos a hablar ahora de un poco de fútbol porque hay noticias que llegan de Mbappé. Mbappé, ahí lo tenemos. Mbappé donará su bono mundialista a una asociación. El astro francés Kylian Mbappé donará su bono del mundial a una asociación que inculca el deporte en la vida de niños hospitalizados. El director de Premiers de Cordy, Sebastian Ruffin, dijo que se le informó dos semanas antes de que Francia ganara la Copa del Mundo que Mbappé daría a la organización su prima si el equipo clasificaba a cuartos de final. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Gret, confirmó el domingo que otras organizaciones también se beneficiarían de la generosidad del atacante de 19 años de edad alrededor de 300.000 euros en lo que serían 350.000 dólares. Qué buena decisión de Mbappé que además tiene muy buenas relaciones con estos muchachos y dicen que se divierte más jugando con los niños que con las grandes estrellas. Me gustaría verlo de blanco. Ay, en Real Madrid. Pero está sonando Hazard. Y nada más, también es buena, buena opción. Vamos a la pausa y al regreso más de nuestros sentidos del cierre. Ya regresamos. Yogeiza Adrián, prevenida al bate. Mira, estamos hablando un poquito de béisbol, pero vamos a recordar nuestras redes sociales. Arroba Primer Contacto BB en Instagram. Mi compañera Yogeiza Raquel es arroba yoge-adrián hasta que cambie por el Raquel. Y arroba ángel, guión abajo, López TV. Mira, yo quiero montarme en un taxi de estos de lujos. Pero que vuele. Y vuela. Que sea así rápido. Vuela. Imagínate a tener un taxi como este. A ver. Rolls Royce presenta un taxi volador híbrido que funcionaría a partir de 2020. Ah, bueno. ¿Quién te manda a ti en un taxi volador? Te ayudó a beneficiar un rapidísimo. Los taxis voladores son un concepto que se pretende poner de moda desde hace un tiempo y al cual se están uniendo compañías como Airbus y Volvo. Más recientemente ha sido Rolls Royce la que ha mostrado interés por este sector mediante la muestra de su concepto de vehículo de despegue vertical eléctrico y de aterrizaje en el Farber International Airshow de 2018. Que podría transportar a cuatro o cinco personas a velocidades de 400 kilómetros por hora recorriendo una distancia máxima de 800 kilómetros mediante el uso del motor M250. El diseño de este vehículo volador puede ser adaptado al transporte de personas, al transporte público, la logística e incluso se le podría dar aplicaciones militares. Rolls Royce es bastante optimista con las fechas esperando a que empiece a surcar los cielos a partir del año 2020. Yo también anhelo de verdad llegar a este primer mundo y que usted diga, mira estoy aquí en Altamira, necesito un Rolls Royce volador que me lleve hasta Mérida. ¿Cuánto me sale ese pasaje? Me siento como los supersónicos. ¿Será que podemos ver esa tecnología si avance? Con el favor de Dios ya esos vuelos no aterrizan en energía sino que llegan directo a la ciudad de Mérida sin problemas. Esperemos que sí. Pronto, pronto, pronto. No sé cuánto me costará pero bueno. Vamos con música. ¿Qué tenemos? Al señor Robert Bojú. Robert Bojú presentó el videoclip La Europea. Una vez más el cantautor venezolano Robert Bojú presenta un nuevo sencillo promocional a su público titulado La Europea con la participación especial del también venezolano One Shot. La canción es de la propia autoría de Bojú y un divertido tema bajo el género pop que se desprende de su disco Anarquía Pop y cuenta con un videoclip que se rodó íntegramente en las playas de Venezuela bajo la producción y dirección de Tom Sepúlveda. La Europea ya está sonando insistentemente en las radios y se encuentra disponible para su descarga en todas las plataformas digitales. Robert Bojú ha demostrado ser un artista que enaltece el tricolor nacional y lleva presente su tierra natal en todo lo que hace. Recordemos que el joven cantautor desarrolla su carrera principalmente entre Hollywood y México. Recientemente se ha apoderado de las redes sociales con diversos episodios de lo que él mismo ha llamado Bojú Friends, en donde se deja ver con diferentes personalidades del gremio artístico. Paisajes venezolanos entre ellos, nuestros amigos allá de La Esmeralda, ese bonito muelle. Qué bonito le quedó a la gente de Robert Bojú esta grabación. Salud. Vamos ahora con Daddy Yankee. Daddy Yankee, me encanta Daddy Yankee. Daddy Yankee y Kim Viera estrenaron su nuevo tema. ¿Cómo? 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 El puertorriqueño Daddy Yankee estrenó su nueva colaboración junto a Kim Viera. El tema se titula ¿Cómo? y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Con una fusión de percusión caribeña, guitarras y talento vocal, el videoclip muestra la diversidad del estilo del cantante y la compositora puertorriqueña, nacida en Nueva York. La superestrella internacional Daddy Yankee aparece en este video con una poderosa actuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me parece uno de los artistas que se mantendrá vigente por muchísimos tiempos, desde aquella gasolina hasta nuestros tiempos y otras generaciones. Otra cédula que rodó. Sí, vale. Estaban diciendo por aquí que dejé mi cédula caer cuando dije supersónicos. ¿Quién no vio los supersónicos? ¿Quién no bailó la gasolina? 2004, 2005, en Mérida, en varios sitios. Nos vamos será hasta mañana aquí a las 6 en Primer Contacto por Venevisión. Hasta mañana, Venezuela. Que tengan un feliz día. Mucho gusto.